Bien, muy feliz, muy contento de poder venir a la selección otra vez. Gracias a Dios, el profe me convocó y bueno, vengo con mucha felicidad y con mucha ganada de aportar al grupo. ¿Qué tal y por dónde se les ha hecho a triple? Hablé con todos tus compañeros en estos días y están convencidos de los nueve puntos. ¿Tú qué piensas? Sí, sí, vamos por los nueve. Creo que la Copa América le hicimos bien y tenemos que seguir por ese rumbo de poder conseguir puntos. Welder, ha sido un viaje largo. Cuéntanos un poco sobre tu travesía. Sí, ha sido un viaje muy largo. Tuve que hacer 23 horas de viaje, pero no importa. Un día estamos acá y así que con todas las ganas de sumar. ¿Hay una gran posibilidad de que seas titular de repente? Si es que no viene Renato, ¿qué es lo que...? ¿Quién se sabe? Nadie sabe, no hay que trabajar y bueno, ya el profe decidirá en su momento. Uno viene preparado, con muchas ganas de aportar como siempre y veremos, ojalá pueda tener participación en estas fechas. ¿Qué tal y por qué es el nivel de los superamientos? La verdad que es muy bien. Ha sido duro por el tema del calor. La verdad que es una liga. El clima está muy fuerte ahora. La liga también está muy intensa. Y bueno, me sorprendió mucho el nivel, pero bueno, ahí estamos adaptándonos. El equipo está mejorando poco a poco y creo que todas las cosas van bien. ¿Y sobre la FIFA, qué opinas del tema de que están no permitiendo en las ligas de España, de Inglaterra, Italia, la de no presencia de algunos jugadores? ¿Qué te deja eso? Por ahí creo que todos los jugadores quieren jugar con su selección y por ahí el tema que se les está prohibiendo es algo complicado. Esperemos que puedan lograr llegar a un buen acuerdo y todas las selecciones puedan contar con sus jugadores, ya que es muy importante para todos. ¿Cuánto te ayudó la Copa América? Muchísimo, muchísimo. La verdad que fue una linda oportunidad. Chau, gracias. ¿Te esperabas este recibimiento con tanta prensa? Muchachos, despacio, manteniendo la distancia. Es imprescindible. Ojalá que vuelvan los hinchas. ¿Te esperabas este recibimiento, Wilder, con tanta gente, tanta prensa? No, la verdad que no. Así que gracias.